¡Los Gedeondos 99.3 Salud! ¡La bienvenida para La Liguita! La Liguita Sex Shop La Liguita Teteo, el dios del sexo Que se ha convertido, para poner en contexto al público La Liguita es un personaje típico de cada barrio Que se ha convertido en el doctor curandero De todos los males y los eyaculadores precoces que hay afuera También ayuda a que tu mujer pueda llegar al coito sexual sin tocarla Eso, oye la profundidad Hablándole nada más No, él le da los trucos a los tigres Porque él pasa los trucos ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo te sientes? No, no, él lo pasa a los tigres, lo ensalma ¿Tú no sabes cómo se ensalman a los tigres? No Sí, todos tenemos un eyaculador precoz en el coro Un para que es el que más sexo tiene Que es el que más relaciones con mujeres tiene Eso es lo que termina empezándose con los hombres Y eso son los que, entonces eso para del coro Él lo pone en órbita En nuestro coro Liguita mi hermano Gracias por la invitación, gracias, bendiciones para todos Estamos activos, ando con el botiquín Cualquier tipo de pregunta Yo ando con todo lo que tiene que ver Liguita, ok, ok ¿Por qué el nombre de Liguita? La Liguita viene de San Pedro de Macorillo Era pelotero profesional Me filmaron, me votaron Y me pusieron el nombre Con 15 años del difunto José Oliva Ok Yo jugaba a tercera base Me filmó la organización de Oakland Con 17 años Después de ahí me fui en corrupción Me volví loco Me desacaté Me votaron Pero lo de Liguita Teteo viene Porque yo hice un video en el 2020 En pandemia Ay Caí preso Me subió el país entero Me pudieron pedir perdón Y me pusieron Liguita Teteo Pero ya yo con el nombre Ya era Liguita Ya era Liguita Liguita, 18 años Ponme en contexto ¿Qué fue ese video que todo el mundo subió? Yo hice un video Llamando a los tigres Que fueran paloyos de Barrio Blanco Porque había un Teteo revuelteado de agua del diablo Ni Raquel Ni yo me fui en el paciente Él promovió un porivito Ah, en pandemia Entonces yo hice así con mi celular Y en mi barbería Siete de la noche preso Me soltaron el día primero Oh, barbería ¿Tú tenés una barbería? Sí, yo tengo una peluquería TNT Barber en San Pedro Macorís Ah, pero ¿cómo andás? Se recorta a Raquel Junior Johnny Cueto Framén Valdés ¿Y Elvin? Los peloteros ¿Elvin se recorta ya? ¿Elvin se recorta ya? No, el que recorta a Elvin Yo le dije que hay que hacerle una estatua Para mí es el mejor baldera ¿Lo recorta heavy? Lo recorta duro Pero embrujase con ese churrasco Que él tiene el término medio en ese cuello Eso no es pa' humado No, no, así no Con la tutumos Tiene que tener gordito Tiene que tenerlo No, no, ese tipo tiene un lomo Lombo de cerdo ¿Cómo de pelotero a barbero? A ese chopero A ese solo A ese solo A ese solo A ese solo como curandero de los tígeres Un curandero Era un curandero Yo he hecho de todo Yo era esta camarero Baténdele en Barber Yo he rodado pila No relajes Yo hago un video Para una chica que se llama Yandri Ajá En plena pandemia Nos trancábamos de eso De la Tú sabes la vaina pandemia El juidero Yo agarré Productos que eran míos personal Ok Y lo tiré en la cama Y empecé a hablar Oye, yo te voy a dar con esto Con esto Me voy a poner estas piedras Y empecé Ese video lo subió Una chamaquita de Puerto Rico Cogió 7 millones en Facebook Y cuando yo entro Empezó a leer los comentarios Nadie pensaba Que era el video Que ese era yo Entonces yo le tiré A la tipa privada Mira, ese video es mío Si tú quieres Te mando el original Mira mi whatsapp Oye, me están preguntando Si eres tú que lo vende Ahí se me prende el bombillo Y empecé a leer los comentarios Y empecé con condoncito Con orgasme Liquid bilgin Cositas de masajes Etcétera, etcétera Y ya yo tengo una vitrina Grandota en mi barbería Ok, ok Tú tienes la vitrina En la barbería Ok ¿Cuántas personas La liguita Nuestro sesólogo Curandero ¿Cómo se dice? Ha curado Ha curado Tú sabes Empiezo a violar código Yo aquí Porque por algo Tú lo invitaste Porque atención Fue en Abel Que lo trajo Atención Ahora él Viene un tigre Que no vino Mis chicas Mis chicas saben Que yo no ¿Cuántas personas Te ha curado ya De ese mal? Yo tengo una responsabilidad Grande ya De tres años En verdad Yo tengo una responsabilidad Una carga encima De los tigres De los tigres Mujeres y hombres Mujeres y hombres Toda la semana Fulano esto Fulano aquello Hay tigres que frenan Y me ven en la calle Y me saludan Liguita Gracias mi hermano Salvaste mi matrimonio ¿Tú tienes artista Es así que tú le has salvado El matrimonio? Artista no Yo nunca ¿Bacarero no ha pasado por allá? Sujeto Va a mi barbería Oh Sujeto oro Pero sujeto no coge químico Él estaba allá el sábado No, por la salud de mi madre Él no coge nada Yo le dije coge lo que tú quieras De ahí ¿Y qué va a comer ese hombre Con esa vaina? Es una grúa Una grúa Le regalé para el de menta Le regalé creo que fue Una piedra china Una vaina Ay no le diste nada Gracias a Dios No esa cosita Pero él no jodió mucho Ojo Yo no uso nada de eso Está bien Oye que pasa Eso que él mencionó La famosa piedra A mí no me gusta eso Oye porque Es que yo no puedo Dice que yo no sienta Yo tengo que sentir Que el loco está chocando con algo Entonces el loco No está chocando con nada Porque por ejemplo Oye que pasa El fenómeno piedra Y el fenómeno Hay un spray Para dilatar Para dilatar Yo tengo de todo El spray como se llama Hay uno que se llama El caballito Por ahí doscientos mil Hay doscientos mil Entonces ¿Qué pasa? Si el loco no siente El loco no se despierta Exactamente El loco tiene que sentir Que está chocando con algo ¿Y qué? El código de eso No, no, no Con el tiempo Con el tiempo El hombre va a tener Una deficiencia Que cuando tú pierdes La sensibilidad Porque tú estás abusando De los estrictos De los retardantes De los venenos Tú obligatoriamente Vas a tener que jumpiarte El método de jumpio existe Claro Hay tigres que hay que estimular En la prótata Para que se ponga ereto Sí, sí, sí Hay gente que habla Sí, la lámpara El punto G del hombre Se encuentra en esa parte ¿Cómo va a ser el guita? Claro ¿Y piensas que el punto G Es era de otra cosa? No, el punto G está allá atrás En vida real Entonces ¿En el mofle? En el mofle No es recomendable No, no, no No es en el ñe En el ñe En el mofle Tú prendes por el mofle En el ñe Ni atrás ni alante Es de ti que están hablando No, no, porque él sabe Los trucos míos Ey, pero tú prendes por el ñe O por el ñe Yo no, estamos Sua que es de ti que estamos hablando Que te quieres de una vez ser loco Liguita Entonces, entre los venenos ¿Cuál tú entiendes Que es el mejorcito? El que más tú vende El que más tú recomiendas Para hombres Para hombres yo vendo mucha menta Vendo un producto ¿Menta? Menta, pero que son las mentas ¿Saco mi botiquín? Claro ¿Va a ponerle con un botiquín? Yo ando con todo No, deja tu che Mira él Él está sacando un maletín Ay, no Ay, no Eso no Eso no Eso no Vamos a ponerlo así Así, voltealo para acá Ahí Ahí ¿Por dónde empezamos? Mira, es un retardante Déjame ver Esos son retardantes Mira a Nabil Donde lo agarró Pero Nabil Esos son retardantes No, que te lo guardes Es un retardante Liguita, pero eso cerrado Parece de un abogado Ese maletín parece de un abogado Esos son retardantes también No, no, pero tú eres un visitador La médico completo Esos son retardantes también Sí, pero mira Entre todo esto Entre todo esto Ay, mira Esa es la poderosa Esa es la de nosotros Una mamá juana eso Es una mamá juana que está envenenada al 100 Y para las mujeres que hay ahí Porque ahí no me va a ir a pagar Oh, oh Nabil Nabil se pegó Nabil se pegó de la mamá juana Fuego, fuego Mira Moriachi Tú estás muy viejo Ahorita te mueres Moriachi Ay, Dios mío Se jodió José Ángel Qué malita va a ir Vamos a dar un tour rápido Vamos a dar un tour rápido Ok, ok Pro Camil Eso también es un retardante ¿Y este qué? El que me robé El que me robé Ese también es un retardante Dragon Power Esta mega diva También es un retardante Estos son retardantes sexuales Usted se lo aplica En la parte donde usted tiene la sensibilidad Se tira dos tiros de lejos ¿Do qué, do qué? Dos tiros de lejos Si tiene el prepucio Si tiene esa manga vieja Usted se arropa Ajá Si tiene su circuncisión Porque los tigres en verdad Que tienen su higiene al 100 Se tiene que tirar ese cuero El pollo de ahí Ruedes duro ¿Me entiendes? Hay que quitar No, no, yo lo tengo todavía Hay que quitárselo Hay que quitárselo Porque eso es por higiene ¿Me entiendes? Y también cuando tú te quitas eso Tú pierdes un poquito de sensibilidad Y tú puedes aguantar un poquito más ¿Tú lo vas a quitar, Nabil? ¿Le puedes decir cuenta de eso no va? Siempre está el pelo Mira que, mira Esa es la famosa piedra Y esta es la brocha china ¿Qué? ¿Qué? Hay que quitar un brochazo con eso Y todavía en febrero Tú estás dando En contexto Con esto En contexto Dios Eso también se aplica Esto, la brocha La brocha Todo se aplica en el mismo lugar Ok No te pueden hacer No pueden hacerte sexo oral ¿Te das un trago, mami? ¿Qué tienes? No pueden hacer sexo oral Y obligatoriamente Tienes que lavar Eso me pasó a mí una vez No, no Tienes que lavarte obligatoriamente Estos son los retardantes Me puse Entonces, vamos con los estimulantes Vamos allá con el estimulante Liguita, te tengo una pregunta Liguita Bebelu Uno se mirela con eso Para uno esperar a la tipa Por ejemplo Si la tipa no llegó ¿Tú tienes algo ahí? Agua fría Agua fría ¿Tú tienes un tumbador? No, no Yo tengo el truco del hielo Oye, ¿qué se llama el truco del hielo? Porque tú cuadras baile Y hay baile Que ya los músicos están en tarima Y no se va a dar baile Se cayó el baile Músicos bajan Que no han pagado Usted agarra una cuchara La mete en la nevera Una cuchara Y se la pasa por el ñe Oye, ¿cómo una cuchara? En tu casa no se puede comer mariachi Dios mío Una cuchara fría Una cuchara fría Lo sabe, óyeme a mí Un cucharón Un cucharón frío ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando el frío le dé por ahí En el ñe Que tú te pusiste eso ahí El ñe Para Ay, Dios El nivel sanguíneo Porque tú sabes que el nivel sanguíneo Está a 200 Automáticamente Te bloquea Pero esta piedra No se la pasa por la parte A los hombres El hombre Pero esta piedra Los tígeres Para rendir La cogen un chin de brugal blanco Ok Un chin de canela Y la ponen en un potecito Y la abaten Y el barrio entero Se da con esa piedra Eso es un desorden ¿Puedo hacer la muestra en vivo Ahora mismo con la mujer? No Entonces, Nabil Vamos a seguir dándole un tour Por el botiquín Porque hay muchos jugueticos No vamos para yolear esto Pero estos son los famosos estimulantes ¿Me entiendes? Yo le traje una vuelta a mariachi Pero mariachi es lo que mete títan Tiene un coro en San Pedro Se va a morir Que ha desgranado Un par de mujeres Mira, esa vaina El tío No, por lo que pasa Que yo no con los tiros míos Siempre lo voy Yo ando siempre con 34 tiritos El hueso Pero mirate la pota que tiene Mira, este es el llamado titán Este es el que yo uso Oye, porque yo uso este Y él lo sabe ¿Por qué? Cero palpitaciones Cero dolor de cabeza Cero oreja caliente Ok Cero que los ojos se me quieren salir Y que el corazón me late rápido Yo consumo titán Es el mío Este, este, este Te voy a dar a luz de este ahora Ay, ay, ay Estas son las famosas Mieles estimulantes Esta es la famosa menta Esta menta viene directamente De Estados Unidos Eso no lo venden aquí Eso nada más lo tengo yo La liguita Y este gusano Que tú estás viendo aquí ¿Cómo gusano? Tú te comes dos gusanos Esos son dos gusanos Que hay adentro Tú te comes ese gusano Y tú te vas a prender Te vas a dar un choque Te has comido todo Te vas a prender cien Te vas a prender cien Liguita, la menta ¿En qué consiste la menta? Me decíamos La menta, la menta Yo te di menta Cuando yo vine ¡Ah, la menta! Liguita, no digas eso Liguita, porque tú no sabes Cuando un secreto Yo creo que le di menta Claro, pero tú te juntas De nuevo Dame, dame esto Esto también Vamos a dar código de esto Tú sabes, María Chica Que los tigres quieren Tener esa manguera Grandota Porque la gente piensa Y los tigres creen Que aunque tú tengas Esa parte súper Mega grandota Tú estás dando placer Y es inverso La mujer siente Afuera de su cuerpo ¿Me entiendes? Si fuera inverso Tuvieran el clítoris dentro No lo tienen dentro Lo tienen tapadito Con un prepucio Que si tú ves que está muy grande Porque hay mujeres Tipos mosquiteros ¿Me entiendes? Que le hacen una práctica De sexo oral Y te lengan esa vaina Entiendes Entonces Cuando tú tocas Ese punto Lo que hay es bobo Ok Entonces Estos productos Que ustedes ven aquí Ay, ay, ay Ese es peligroso Ese verdugo Y este otro verdugo Ok ¿Qué son esos? Usted se da un masaje Con ese producto En su parte Tú estás enfermo Ya que operaste Ya lo que operaste Le ha dado a todo El de ese bloque Lo va a hacer solo No, pues le ha dado a todos Muchachos No, que la querrán Todos de nosotros Tú te da un masaje Con ese producto Con el grandón Con cualquiera de los dos Ok 15 minutos Diariamente Pero déjame darte la luz Eso le va a cambiar El grosor A tu parte íntima ¿De verdad? Le va a cambiar El grosor Pásame eso a mí 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 Tiene que hacer una técnica Una técnica llamada jerking Que con los dos dedos Cuando tú eras menor Vaina 13, 14 Copita, copita Una famosa copita Pero sin el natural Pásame eso a mí Eso te lo pone como una piel De salami Llévate de mí ¿Pero eso es papá de becerro entonces? Papá de becerro Papá de becerro Moderna Ok Oye ¿Y esto qué hace? Una feromona Eso di que es feromona Pero eso Es un truco de cámara Espérate La mejor feromona es Una megadiva Introducir sus dedos En su parte Y hacerse así Allá atrás Guapo Los olores Le levantan el líbido Pero tú estás loco Es un alma de doble filo No, no, no Espérate Me voy a expresar O sea que hay que andar con un bajo culito en el cuello Para que la vaina fluya En vida real A la hora de un sexo oral Cuando tú sientes Porque hay muchas megadivas Y muchas chicas Que tienen demasiado producto en su casa ¿Y si están vencidas esas mujeres? 1.500 jabones 60 óvulos Un sinnúmero de disparate Que tienen en la casa Que en realidad Es un cuidado personal Ok Que bacano Pero a la misma vez Cuando tú abusas de todos esos productos Tú no sientes ese pH El hombre le gusta sentir El pH natural Ese bacalao natural Porque eso El típido te lo prende igual Yo soy loco con las mujeres con grajo ¿Cómo? ¿Es verdad? No Sí No, no Ah, yo no Yo la mando a bañar Oye, buen mío No, yo no Yo la mando a bañar No A mí me gusta sentir Ese bajito a grajo Original No una pen que es sábila No, el mejor El sudor de la mujer me encanta Ese sábila Yo la mando a bañar ¿Me entiendes? Vamos a bañar Al igual que el sexo oral Porque cuando tú estás haciendo el sexo oral Tú tienes que tener Es diferente Es diferente Pero tú tienes que sentir Es como tú dijiste cuando te pones la piedra Tú tienes que sentir que tú tienes algo ahí Sí, que tú tienes la Pero se meten mil cremas Mil vainas Mil cosas Que tú no sientes el quito Es lo que te aburre Eso tiene que tener su pilapi El vía ahí Al vapor Mira, pero yo veo a todo el mundo Como repartiendose aquí Y el Lenny tiene todos los potes Nadie tiene esto A mí no me han dado nada Espérate, yo me voy a empacarte Esos dos Mira, yo te traje ese juguete a ti Ahí, ahí, ahí Y te traje ese Mirá lo guay Con eso parece un juego de cocina ¿Y qué es esa vaina? Con la pluma Con la pluma Le va a dar con la pluma Ese es su regalo Ese es su regalo Le va a dar con la pluma Mami King Me preguntó por este producto Es el tiro Eso es garganta profunda Wow Daselo a ella Esa mujer que le gusta el sexo oral Y cuando Yo no lo necesito Cuando están metiendo manos Quienes decir que vomita Con eso Eso te llega al ombligo Pan, pan, pan Doble interés Se llama el dilatador de garganta Dilatador de garganta María Chita Claro Aquí yo también tengo Liguita, yo espero que ese maletín tenga seguro En la casa Aquí yo tengo los famosos aliens Eso es un rayacarro Manga eso ¿Qué hace eso? Esos son unos preservativos Que cuando entran y salen Tú crees que fue un gato hidráulico Que entró por ahí y salió Tienen espinas Tienen espinas Tienen espinas Ay Dios mío Una pregunta Veo muchas letras chinas O letras Yo no sé de dónde Todos estos productos son chinos Eso es desgraciado Que inventan todo eso Ay Dios mío Ellos son los primeros precoces Entonces por aquí Yo también tengo Otro de los problemas Que tienen Algunas chicas Dígate ese micrófono Que tú trajiste ahí Me roban algo ¿Qué te roban? No, no, no Espérate que yo no tengo nada aquí Aquí lo tengo Ay, 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 ay El método fulanita Le cabe un barco Son los tigres pariguayos Que se ponen Dígate en el muelle del San Blas Déjame explicar Eso es un chimalindo Él está hablando De esas damas Que sus paredes vaginal Anchilda Son un poco anchilda Entonces Estos son tigres Que salen a vos y fuera Para la calle ¿Le va a poner un coqui? ¿Va a pegarlo en la pared? Van a poner código Que se ve chicle Tú hablas de eso Y que es de una megadiva Claro, claro Claro Eso no es de hombre Eso no es de hombre Mira, él está Él está hablando Y está tapando el honey love No, no, no Se lo está tomando Esta muchacha Mira, atención Sale, por favor Ayúdame Cuando una vez Estás metiendo una vaina Que no Aparece Ay, mira No, no, dale Dale ese honey love Tato Miren pa' ahí Se me cayó Es el famoso Se te cayó Eso estrecha, eh Es el famoso Liquid Bill Vilgen por 24 horas Dos goticas Antes de tener relaciones Y eso la va A comprimir Esa es la lumbre modelo Es como la cenicienta Princesa por 24 horas Yo ando también aquí Con mi borazol Y de los Borazol Míralo ahí Ese yo lo he probado No, ese me lo han dicho Yo lo he probado No, no, no Me han dicho Borre eso Borre eso Porque también Lo que pasa es que Hay mujeres que lubrican Más que otras Si esa la prueba Mami Kim Pásate No, muchachos Eso mete mano Como manda la ley Yo necesito un lubricante Dile, mami Kim Dile Yo tengo uno anal No, me hago yo Puedo hacer todo Yo necesito un lubricante Cuando yo me veo el titán Necesito un lubricante Liguita, ¿y qué tenemos? Porque este edificio Tiene dos o tres gays ¿Qué tenemos para los homosexuales aquí? Ah, pero ese mismo es el lubricante anal Ah, para eso Para que no sufran Espérate ¿Y este qué es? ¿Anal? Ah, no Eso es para el hemorroide Yo siempre tengo Yo siempre tengo Yo siempre estoy de granado Yo estoy aquí bajo tres patillas La otra vez vine de granado Yo me acuerdo Volví de granado de nuevo ¿Cómo que botas la silla? Liguita Estamos hablando Estamos viendo muchísimas cosas Pero ok Las mujeres se están acercadas Mira, yo necesito esto Para mí personal O sea, mujeres así Mira, yo necesito esto Porque yo quiero subir Como el ánimo sexual Claro Todo eso Ella pide Ella pide sus estimulantes ¿Qué tipo de estimulantes? Miel, ven La miel Toda la miel que ustedes ven Que payole a todo el mundo El truco Ese truco me lo pasó a él, miren El que me conoce Sabe que yo ando siempre Con una fundita De la de alibra De colmado Cuidado, no lo mueva mucho Eso es Sábila Aloe Un pedazo de aloe Que yo ando siempre en mi cartera Porque a mí me encanta ¿Este debajo de la cabina entonces? No, no A mí me encanta El aloe Él ha hablado del aloe No hay un mejor lubricante Que un lubricante natural O que una mujer Un mete naturalmente Pero hay mujeres Que hay que ayudar a leión Piala Tú le dan dos de sábila ¿Cómo así? Sí, Nabil O cómo Tú no sabes hacer el amor Entonces, ¿qué es lo que tú Tienes un pónolo ahí? Pero y eso Eso es lo que tú Lo que tú haces Oye, mami Tú tienes un grajo de fábrica Por eso Salgo me conómbica Oye, lo que pasa Un pedazo de sábio Un pedazo de sábio Hay hombres Que son unos salvajes En la cama Pero son unos salvajes Porque no saben hacer el amor No importa el miembro De qué tamaño lo tenga Cómo lo tenga Hay tigres que son unos salvajes Que no tienen sutileza Cuando tú tratas a una dama Es una dama Que tú tienes ahí Entonces, a veces Las paredes no están humectadas A veces no hay un preámbulo A veces hay tigres Que se van muy rápido Y se van al guayeteo A las 5 de la mañana Entonces, ajá Ay, te descubrimos Entonces tú le das así A todo lo que aparezca Porque son las 5 de la mañana Mira Tengo otro Ya que tenemos la liguita aquí Vamos a abrir Las líneas Para los tigres Que se quieren consultar ¿Qué es eso? Una pregunta, espérate Eso tú se lo pone a la chica Aquí En los pezoncillos Cuidado con eso Que hay uno que en droga Y se lo pone como dos tirapiedras De ese largo se lo pone Dos saca ojo Dos saca ojo Dos tweeters de 15 Es un estirador de pezones No, Rabil Quiere el estirador De pezones de pezones Sí, yo por ejemplo Conozco un tigre Y yo voy a tener relaciones Con él el primer día Y yo quiero un ejemplo Como ponerlo a caja lucha Para yo no poder eyacular Tú sabes Hacerlo eyacular Que no lo controle él Que no sea él que sepa Que sea cuando yo quiera Tú entiendes Cuando yo entienda Que ya Que le entregue cuando tú digas ¿Cómo yo lo hago eso? No, tú vas a tener que entrarte En el cuerpo de él Porque eso tú no puedes manejarlo O compro un retalante Por ejemplo La responsabilidad de un orgasmo Está tu retalante para la mujer No hay Es de ambos Sí, pero nosotros somos Ayudantes, colaboradores, auxiliar Pero la mujer debe de conocer Su parte Pero una pregunta No hay nada que yo le pueda dar Al esposo mío Que lo amaré tanto Que me deje jumpear O sea, como que lo vuelva tan loco Y que él tenga el lío tan alto Que él me deje jumpear Eso es legal Porque desde que salió Desde que salió La canción de Bad Bunny Y que si tu novio no te Yo le he dicho a él Y él no quiere Te voy a pasar una vaina Que me pasó la ver Ni José Ángel Oye, oye Son los trucos Son mis amigos Oye, con quién Te le hace el coro Oye, mami Son una vaina Que tú le vas Tú le vas a dar dos veces Para arriba Al H y al B Y ese tipo se hace así Como un abanico Vámonos con la consulta Atención Nuestros seguidores Atención El público Nuestro radio Escucha 8195669393 Usted Usted que quiere Duramar Vamos a abrir la línea Vamos a abrir la línea Para Escuchen Vamos a abrir las líneas Para que Mi amor ¿Y qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es dicho el número? Ah, por un arbolito Ahí tú puedes ver lo precoce Que tenemos oyente Vámonos de una vez Ey, así no ¡Hola, buena! El doctor del... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Saludos Hermano, tenemos a la liguita C-Shop ¿Cuál es su inquietud? ¿Tú consulta sexual? Mira algo Las mieles a veces No son tan dulces Como uno se lo imagina ¿Tú sabes? ¿Cómo no? La miel, caballero Obligatoriamente Tiene que tener Ese amalguito Porque ese amalguito Es que hace que tú Puedas funcionar siempre Pero tú puedes echarle en jugo En cualquier jugo Tú la puedes echar O si no Te la tomas Y después bebes un chín de agua O pones una mentahol primero Y luego te chupas la miel Si no te gusta el amargo Ojo Ojo Antes tú con esa próxima llamada Mira ¿Qué decía caballero? Cuando ustedes vayan a hacer truco De embarrarse de chocolate De menta De jugo No se duerma en la misma cama Que yo a mí me di una alergia Que las hormigas y las cucarachas Me dijeron después de una valla Saludos Buenas tardes Saludos Saludos ¿Quién está? ¿Qué o qué? Hay una miel por ahí Que uno se la está bebiendo Y no están haciendo el fresco ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno No podemos mencionar nombre Pero Yo considero que están chipeando ¿Me entiendes? Siempre compra tu producto En la casa O que me llame ¿Puedes tú mentir a mí? Que yo soy Rambo ¿Existe eso? De que te puedas beber un producto Y no te haga efecto ¿Tú sabes que estaban haciendo con la pedra china? Piedra de los ríos No Estaban usando purina de perro Purina de perro Meclándola con purina de perro Yo tengo tres años ¿Me entiendes? No, no, no A los tigres tuyos Yo te voy a regalar una caja de titán Para que lo tengas ahí Para que tengas No muchachos ¿Qué es para llorar? No, los titán Yo lo lloro Vámonos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Aló, buenas Buenas Baja el radio Ven, para poder Aceptarte la consulta Baja el radio Aló, buenas 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 Aquí yo tengo un rayacarro Aquí yo tengo uno alien Que si te dan con ese c2, 43 Madera bruta Sin cepillar Como una media Te van a virar Buenas tardes Saludos Buenas Hola Que llame una chica Necesito que llame una chica Por favor Que llame una chica Una chica Buenas tardes Van en retorno Van en retorno Señores Escúchenos a través Explícale bien En retorno No, el radio Que no vas a ver El radio Por favor Los que tigres de aquí Saben eso Buenas Hola Saludos Ok, Navi Los tigres del bron tuyos Reportando Ay, mi madre La gente de la 167 Y Sherman ¿Qué es lo que? Oye A Navi A Vaina A María Que hay que dejar El botiquín entero ahí Que se nota que es flojísimo Ahí Si no Él es flojo Pero tampoco es para que se lo digan Vámonos para acá Llévenos para acá Buenas tardes Yo me veo mi titán ¿Qué es lo que te pasa a ti? Buenas tardes Hola, una dama Una chica Joven Su pregunta Su pregunta para la liguita El doctor Su consulta Antes de la pregunta Felicitarlos A todos Están brutalmente Llevándoselo todos Gracias Tu consulta con la liguita Por favor La liguita El doctor del sexo ¿Qué tú tienes De tardante Para las mujeres? Te lo dije Te lo dije No queremos dar la cita fácil Claro Eso es algo mi amor Que lo controlas tú No No hay producto para eso Hay tigres que me llaman también Y me dicen Necesito algo para yo poder Liguilla Eso es lo que yo voy a hacer El spray del caballito Me lo voy a echar yo Liguilla Liguilla ¿De qué edad más o menos Son los tigres María Chibuda Se están truqueando Porque hay gente Que tiene la idea La percepción De que son los viejos Los que se truquean Pero de qué edad más o menos No, no, no Es que miren Yo tengo tres cosas En mi vida Que para mí Es lo más importante Comer Eyacular Y evacuar Para mí Eso no hay más nada Eso es lo más lindo Del mundo Para mí Eso es lo satisfactorio De la vida Lo más sagrado Para mí Y ahí es que tú Haces las tres juntas Ahí es que yo hago Todo mi vuelta Entonces Eso viejo Flow 60 65 Le dan pastillas Para la presión Desde que tú llegas a 40 Estás metiendo pastillas Para la presión Pero hay otro código No van a hacerse Su chequeo de próstata Porque son Díquelo más hombre Díquelo más hombre Díquelo con tutumas Y al final Terminan muriéndose Vaya Entra su dedo Sufre la mayoría De la presión Son impertensos Le meten patillas O su cámara O entres a su cámara Le meten la pastilla De la presión Y esa misma pastilla Con el tiempo Va disminuyendo el quid Nosotros lo que comemos Es harina Don Plin viejo En San Pedro Yaniqueca Boyitos Entonces ya tú a los 60 Tú estás casi muerto Pero esos viejos No joden mucho con eso Estoy hablando De los menores de harina Los que venden con salami Quiero que ustedes Probe acá No entiendes Pero los jóvenes Son los que más joden Bueno Un último mensaje ya Para que cerremos ahí Dale Dale a tu usuario De Instagram Y dile tu ubicación Allá en San Pedro de Macorís Oh Mi nombre es La Liguita Rayita Bajo Teteo Ahí También tengo una página Que se llama La Liguita Sexshot Ahí Estamos ubicados En San Pedro de Macorís Calle Independencia Esquina Altagracia Domínguez Ahí está la vitrina Más famosa Y más poderosa Del país Y ojo a los tigres Cuando ustedes se vayan A beber productos Denle tiempo Porque hay tigres Que van ahora mismo Están en cuerpo Y ya se beben una vaina No denle tiempo A que el cuerpo Absorbe esa energía Dale like Comenta Suscríbete Y deja aquí En la caja de comentarios Tu situación Para ver Si la Liguita Puede ayudarte Los Gedeon 2 99.3 Salofo Quefe Salofo